...que podía ser aceptada. ¿Y le sobró rutina o no? ¿Le sobró rutina? Sí, la verdad que sí. Se nos hizo corto el tiempo porque tuvimos que cambiar algunas cosas ahí en el escenario. Ahí, sobrecorriendo, como se dice, tuvimos que cambiar algunas cosas, pero no bien, bien, igual. Oye, Chino, yo quería hacerte una pregunta porque tú eres pastor. Sí. En ese sentido, una de las cosas, y yo, perdón, pero insisto, yo estoy de acuerdo con que ustedes mantengan la esencia. Mira, ¿qué es lo que te pasa cuando ven viendo la rutina y efectivamente hay muchas cosas de doble sentido? ¿Qué te pasa a ti ya en la interna con tu compañero? Lo que estábamos hablando hace cinco minutos atrás con mi compañero. Lo que pasa es que a veces discutimos por el asunto de que yo, no digo garabato, digo poco doble sentido. Entonces yo hago mi humor, mi caracterización. Entonces a veces discutimos con los chiquillos y les digo, mira, esto lo encuentro muy fuerte. Y ellos me dicen, no, porque nosotros tenemos que ser los atletas de la vida, porque nosotros tenemos que ser así, tenemos que usar la picardía. Y ese es el dilema que tenemos, pero siempre llegamos a un buen acuerdo y todo sea el bien para el grupo. Pero Chino, esa tensión es muy noble porque esa tensión, yo no sé, JP, Ítalo, ellos han logrado un humor mucho más estilo Jerry Luis, un humor mucho más estilo Abote y Costello, mucho más teatral, que se utiliza, que es necesario en la calle, solamente que en la calle se le agrega el garabato, la chichada, inmediata, rápida, le contestan a la gente, porque es el clima de los tipos. Entonces están acostumbrados, pero hay una teatralización también, Ítalo. Hay un punto exacto donde ellos se meten y eso... Bueno, uno de los grandes métodos de ellos y que se les nota es el fiato que tienen en cuanto a mirarse al ritmo. Eso significa que trabajan mucho. Yo creo que lo más importante de anoche fue la diferencia que marcaron entre dichato y lo que fue anoche. O sea, en dichato la gran crítica fue que eran muy groseros, que eran muchos garabatos, que así nunca iban a conquistar otro tipo de público, sino que se iban a quedar siempre con el público de la calle. Yo creo que es inteligente lo de anoche porque se nota que ellos quieren... El público de la calle de tele también, sí. Claro, pero ellos no quieren abandonar ese público, pero además quieren conquistar el otro. Y eso a mí me parece súper inteligente y bien. Yo discrepo ahí, fíjate, Ítalo, porque a mí me pasa una cosa, el doble discurso que tenemos en Chile. Se supone que después de las 10 de la noche en nuestro país está permitido un horario para abril de 18 años y la responsabilidad recae de los padres. Y yo creo que en ese sentido, que los padres somos responsables, tenemos que limitarse a estas cosas. Yo creo que dichato tiene un público más popular, también en otra línea, distinto un poco al público familiar que tiene efectivamente esta línea. Y yo creo que ellos no pueden perder esa esencia. No sé si estás de acuerdo conmigo, a mí me gusta que ellos apelen también a su origen, a su cuento, sobre todo con esto que lo supo recién conversando con Pato, de que el chino, por ejemplo, es pastor, me parece bien, es parte del juego. Julio, me gustaría preguntarle una cosa, disculpa, Mariana. Lo que pasa es que yo tenía entendido, y tuve en la conferencia de prensa también, que iban a ser con respecto al tema del fin del mundo, me quedé con las ganas de las canciones también, que iban a ser algo muy parecido a lo de Tía Patti. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo van manejando los ritmos en el mismo escenario? Sí, teníamos libreto formado, hecho de una línea seguido para terminar, después un bit, después otro bit, y si tocaba hacer más cosas, las íbamos a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que por problema ajeno a nosotros... ¿Cuánto quedó de tiempo? ¿Cuánto quedó de tiempo? Yo creo que una hora más. ¿Una hora de mañana? Mariana, justito para otra presentación. Mariana, ¿quiere decirle algo? Sí, no, lo que pasa es que ayer yo vi al público muy revolucionado con Romeo.